hola qué tal estás bienvenido bienvenida de nuevo a este canal de medicina tradicional china vamos a seguir con esos puntos extra con esos puntos fuera de canal que tanto nos pueden aportar en este caso el punto chong shui está localizado en una articulación y hay que tener en cuenta que la presión si presionas una articulación tiene que ser de forma muy suave por eso porque la articulación en este caso el punto está aquí ahora te diré más exactamente las articulaciones son muy delicadas se pueden masajear pero con mucho cuidado y no hacer tanto presión por eso a veces aconsejo la puntura para que la persona que tenga esa preparación que pueda implantar ahí una aguja o en todo caso el elemento este que es la moxa que es como un puro hecho de artemisa al cual se le prende fuego y se puede ir calentando el punto hay vídeos donde he recomendado la moxa no es igual un como se llama un secador de pelo no es lo mismo no es lo mismo un puro normal y tampoco es lo mismo un cigarro porque la moxa tiene un poder de combustión idóneo para eso de acuerdo entonces si no tienes la moxa no puedes poner una aguja puedes masajear el punto pero con una presión mínima porque corre el riesgo la articulación de acuerdo muy bien está en el primero segundo tercero y cuarto dedo vale en el cuarto dedo exactamente ves en esta en esta articulación vale en esta articulación de aquí puedes punturar la puedes moxa la calentando esa articulación en una y en la otra mano también vale hasta que esté calentita eso hay que hacerlo poco a poco con el elemento este que te he dicho de la moxa calentando esa articulación así de esta forma poco a poco poco a poco o puedes en todo caso si no la puedes conseguir puedes hacer un masajito pero un masajito suave no aprietes demasiado te repito porque es una articulación vale puedes hacer un masajito suave en uno y en el otro vale para que podemos utilizar este punto cuáles son sus utilidades o sus cualidades muy bien es un punto que te va a ayudar a armonizar el estómago también lo puedes utilizar cuando tengas náuseas y vómitos en el canal tienes también otro vídeo que puedes donde recomiendo dos o tres puntos también para esto y también cuando tengas problemas de gastritis ten en cuenta que son puntos es un solo punto que puede incidir en esto pero si quieres hacer un tratamiento completo pues ya tendrías que buscar el vídeo adecuado para encontrar siempre ese tratamiento general quiero mostrarte mi página web que tiene este nombre moisés garcía blasco puntocom en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf en la pestaña